Los países del mundo enfrentan dificultades para estimular el consumo. IPEC Oskaldeskaya, London Capital Group. El ministro de Finanzas británico, George Osborne, está alertando al Grupo 20 sobre una potencial salida del Reino Unido de la Unión Europea en el verano. ¿Qué tipo de impacto económico espera para el período antes del referéndum? Los riesgos de la salida del Reino Unido del bloque tendrán consecuencias políticas y económicas para ambas partes. El asunto es muy amplio y es imposible una lista exhaustiva, pero las principales desventajas son con respecto a las relaciones comerciales. Los países de la Unión Europea representan más de 50% de las relaciones comerciales del Reino Unido y solo Alemania posee una cuota de 20%. En ese sentido, es posible que haya una pérdida considerable en las relaciones comerciales que va más allá de las ventajas de recortes en beneficios sociales y costos vinculados a la crisis de refugiados. En segundo lugar, tenemos muchas acciones europeas que negocian en la Bolsa de Londres y es posible que haya una caída en Frankfurt y debido a eso la Bolsa Alemana está considerando posibles fusiones. En tercer lugar, hay una gran cantidad de ciudadanos europeos trabajando y aumentando los ingresos fiscales en el Reino Unido, por lo que no sabemos lo que ocurrirá con ellos y sería muy difícil y costoso despedirlos. Creo que el Reino Unido y la Unión Europea están muy conectados para un potencial escenario de salida del bloque y todos esos factores e incertidumbres se reflejarán en el valor de la libra El FMI dijo que la economía mundial sigue siendo muy vulnerable a los choques adversos ya que las señales de recuperación están distantes. ¿Cuál es su evaluación de la economía mundial para este inicio de año? Es evidente que las acciones tuvieron un difícil inicio de año. El índice Composite de Shanghái cayó 25% y el FTSE 12% a principios del año, pero la mayor parte fue recuperada y ahora estamos 75% por encima del mínimo. Sin embargo, el índice Stocks 600 apenas recuperó la mitad de sus pérdidas. La recuperación está en los carriles a pesar de los riesgos pendientes. Los países de todo el mundo están luchando para estimular el consumo, como China, Japón, Estados Unidos y los países europeos. Las débiles cifras de inflación están ejerciendo presión sobre los ingresos de las empresas y las inversiones están aplazándose. Los gastos de capital han mejorado, pero los datos recientes de Alemania y Australia no fueron suficientes para convencer a los inversores de que la recuperación es sostenible. Por lo tanto, en 2016, la economía debe seguir luchando contra esos riesgos de desaceleración. ¿Cuáles son los principales indicadores con potencial para mover los mercados financieros esta semana? Bueno, esta semana hay muchas actualizaciones. Vamos a monitorear la producción industrial y los gastos de capital de Japón. El PMI manufacturero de China de febrero probablemente continuará cayendo. Las cifras preliminares de la inflación de la zona euro de febrero serán importantes, especialmente teniendo en cuenta los malos datos de inflación publicados la semana pasada, con una caída de 1,4%. Esta semana el Banco de la Reserva de Australia podría desalentar el aumento de la moneda local, ya que la expectativa es que el PIB del cuarto trimestre retroceda 0,5%. También tenemos los datos de empleo de Estados Unidos y la nómina no agrícola será el principal anuncio, con expectativas de 195.000 en comparación con los decepcionantes 151.000 puestos de trabajo que se crearon el mes anterior. El ingreso también será un importante indicador para la inflación y sus expectativas. Los resultados de ese informe de empleos probablemente tendrán impacto sobre las especulaciones con respecto a la próxima reunión de la FED. Gracias IPEC. Sigan conectados para más actualizaciones. Hasta luego.